Se lo va a Jiménez. Bueno, qué alegría que tenemos todos de estar en la Comisión de Educación. Vamos a reírnos un rato para relajarnos. Buenas tardes, Ministro. Buenas tardes, colegas senadores, senadoras. Si podríamos volver a la filmina, Ministro, donde usted muestra que el 92% del presupuesto universitario es pagos en sueldos y 8% es gastos de funcionamiento, inversiones. Ahí está. Esa creo que debería ser la hoja de ruta en la discusión que se pretende llevar adelante, que sea realmente superadora intelectualmente, honrando a los argentinos. Bueno, si nos comenzamos insultando de alguna manera, porque cualquiera puede decir, me cuesta hablar después que usted dice, hay malicia, ignorancia y... ¿Cuál es la otra? Ah, hipocresía. Yo puedo decir exactamente lo mismo de usted. Y en esa cuestión no vamos a hacer absolutamente nada positivo para la República. Y no nos pusieron a los argentinos, ni a nosotros por el voto directo, ni a usted por el dedo del presidente Macri en ese lugar para que dañemos a los argentinos, sino para que le hagamos el bien. Sería bueno que por ahí cada uno de los senadores presente digamos quién votó el presupuesto 2016 para la República Argentina. Para que de esa manera tengamos claro que el presupuesto que está ejecutando el presupuesto, el presidente Macri lo hace por el Frente para la Victoria. Y los senadores que pertenecemos al Frente por Voluntad Propia y pertenecemos a otros partidos políticos provinciales, como en mi caso, el Frente Renovador de la Concordia Social. En esa instancia no es voluntad suya disponer del presupuesto educativo, es una responsabilidad. No es su chequera, ni su bolsillo, ni su cuenta corriente. No es su voluntad trasladarle o transferirle los presupuestos a las universidades argentinas, ni en las provincias, en los convenios que no es que lo quiero hacer o no lo quiero hacer, lo debo hacer. No es nuestra voluntad si lo queremos hacer por política, por chicana, porque nos divierte o porque queremos pasar el tiempo. Lo debemos hacer, dice el artículo 75 de la Constitución Nacional en el 18 y 19, inciso 18 y 19, si quiero se lo leo, que es un tema donde nosotros tenemos responsabilidad sobre la educación superior y la educación universitaria específicamente. O sea que es un tema que no podemos dejar de trabajar. Coincido con la mirada absolutamente crítica de decir el que la hace que la pague. A mí que no me vengan a tirar muerto de algo en el que yo no participé. Y que cada uno se haga cargo. Y comparto que no toquen aquellos que no tuvimos nada que ver y que somos los que menos recibimos. Porque si pasamos la próxima filmina y usted hablaba de los aumentos, que bienvenidos sean los aumentos para el funcionamiento de las universidades de la Nación Argentina, la provincia de Misiones en su universidad, en la Universidad Nacional de Misiones, recibió un 33% contra un 74% que escuché por ciento de no sé qué otra universidad. Y digo, la desigualdad y la brecha entre el centro o los afectos o los acuerdos políticos está vigente en los presupuestos. Y eso lo tenemos que seguir sincerando. Entonces, en esta etapa donde la crisis la tienen ustedes, porque administran el Poder Ejecutivo y los paros se lo hacen a ustedes, al presidente Macri, a nosotros lo que queremos aportar son soluciones. Y en esa instancia las propuestas vienen a partir de elaborar las dudas, contener la información y llevar adelante acciones concretas. Cuando usted en esa misma instancia de representación, que habla solo de una asignación discrecional, Misiones ahí, a ver, allá, tin, 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 Misiones, 10 millones de pesos. El presupuesto que usted mismo tiene en otra de las hojas para la Nación Argentina de las universidades es de 55 mil millones de pesos para el año 2016. Y quedó con una deuda de 3 mil millones de pesos, eso significa 5,4%. Y el presidente Macri le ofrece un aumento para mejorar el tema tarifario y adecuar los gastos de administración de 500 millones de pesos, que de 55 millones de pesos es... ¿Cuánto por ciento? El 1%. Entonces, la ecuación y por ahí la interacción que tenemos que hacer entre todos y la habilidad para estructurar la economía argentina, para que usted tenga el presupuesto, para llevar adelante la educación como bandera de nuestra República y sea el camino de la libertad de todos, tiene que ver también con el financiamiento. Entonces, discutir de dónde viene el financiamiento y qué método lo utilizamos para hacerlo mejor, es por lo que ustedes están sentados en la presidencia de la Nación Argentina y por lo que le votaron la mayoría de los argentinos. Nos cambiaron, lo aceptamos, ahora vamos a hacerlo mejor. Esa es la cuestión. Y no terminé, espere que yo lo escuché con atención. En esa dirección, cuando vinieron los rectores, que tienen absoluta y legitimada autoridad y que son llevados adelante, elegidos por sus consejos, con trayectoria académica, tienen también la responsabilidad de rendir cuentas ante donde sea. Si usted tiene dudas sobre cualquiera de las universidades, Comodoro Pi está a su disposición, la GN, la CIGEM, haga las denuncias pertinentes, lleve adelante las investigaciones y ya se acabó. Pero si sigue generalizando, lastime mucho a los que no tienen nada que ver y están esperando resolver, como por ejemplo, la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, que está esperando el adelanto de partida de 4 millones de pesos para comenzar con 4 aulas de la Escuela de Enfermería, de un presupuesto asignado de 20 millones de pesos, de solamente 55 mil millones de pesos de la Nación Argentina para universidades y de 1 billón 705 mil millones de pesos del total del presupuesto de la Nación Argentina que yo le voté y que usted administra. Entonces, el sinceramiento constructivo me parece que tiene que ir al punto de resolver los problemas. Las paritarias las van a resolver ustedes, la patronal y los empleados. Nosotros en esa no tenemos que ver. Si tenemos que ver en modificar la Ley de Educación Superior, los rectores estuvieron la semana pasada, hablaron del método de transferencia, de los retrasos y de los no retrasos, por eso presentó una iniciativa y se la voy a entregar como propuesta para trabajarla, de transferencia automática tipo coparticipación efectiva, sistemática, cosa que el presupuesto, así como está atado el PBI de la educación argentina, también sea efectivamente transferido en tiempo y forma para que pueda ser previsible el sistema universitario, ejecutable, adecuado a la política universitaria fijada y garantizando justamente el egresado argentino de la universidad pública que es el mejor resultado que todos esperamos. Ese 2,7% y ese 1% que usted decía coincido plenamente, pero tiene que ver con esto, las aulas abiertas, los profesores trabajando, toda la infraestructura en las mejores condiciones que se pueda y todos para adelante, esa es la propuesta de ustedes, cambiemos, dijeron. Cambiemos, yo le acepto el cambiemos, cambiemos. La segunda propuesta tiene, y es largo porque tiene que ver con la obligación del banco en la transferencia, tiene que ver con no permitirle correr punitorios a las universidades por el tema de atraso en los aportes patronales y en los aportes previsionales y en los aportes de AFIP por no transferencia, que le genera un proceso de desfinanciamiento que al final condiciona el financiamiento total. La otra propuesta es esa, artículo 58 de la ley 24.521. La otra es la modificación del artículo 59, donde también se incorpora el tema de llevar adelante y ejecutar y administrar las obras de infraestructura educativa y mejoramiento de edilicio, que tengan definición presupuestaria, que fue una iniciativa que ellos plantearon que por qué las obras se hacían por planificación antes y por qué deberían seguir siendo por ahí, no podían estar incluidas y ejecutadas. Fue justamente el senador Cobos el que trajo esa propuesta, que él hizo un albergue universitario cuando fue el rector de la Universidad de Mendoza y que lo pudo hacer siendo él el administrador de los recursos que compartimos y en esa instancia, de vuelta hasta cambiemos para cambiar el mecanismo y lo debe hacer en la instancia de la ley. Y la tercera propuesta tiene que ver con la condonación de las deudas que vienen arrastrando las universidades públicas que son las 58 en el 50% de deudas previsionales y de deudas en AFIP, de manera tal que sea un alivio en ese presupuesto que si quieren modificar, y yo pensé que lo modificaban porque desde la senadora Michetti que no votó el presupuesto hasta todos los integrantes del bloque cambiemos que no votaron el presupuesto que ustedes están ejecutando, pensé que lo iban a rechazar cuando sumían, iban a poder delegar facultades, iban a renunciar a las facultades delegadas que las siguen usando, iban a renunciar al uso de los DNU, y no renunciaron a nada, que es lo que ustedes marcaron en el discurso y los pusieron en la presidencia. ¿Por qué la condonación? Porque veo que le sacaron a las mineras las retenciones, y si le sacaron la retención a las mineras, sáquenle las deudas previsionales y las impositivas a las universidades en un 50%, así en un solo decreto o acto administrativo si no requieren de la ley, pero que alivien el presupuesto que ustedes mismos en conjunto tienen la responsabilidad con el Consejo de Rectores de la República Argentina para garantizar la educación superior. Son tres propuestas, son claras, concretas, están presentadas, se las entrego en mano de manera tal que la podamos discutir, solamente es para un sector que es el que nos convocó, pensé que íbamos a discutir también el tema de la luz, creo que usted, Ministro, tiene que ser el abanderado de la educación y trabajar con Arangur en las tarifas de luz, y trabajar con Prat-Gay el tema del financiamiento, y no hacerse cargo de las decisiones, de las malas decisiones de sus colegas, porque las suyas son buenas, se las reconozco. Las de sus colegas están totalmente desacertadas en políticas económicas, y ustedes las van a pagar nomás, yo tengo que esperar la próxima elección. O sea, en ese sentido, si no me interesara que a la República le hiciera bien, no haría ninguna pregunta, ni me interesaría contribuir en ideas, y lo hacemos, creo que como todos, en la real responsabilidad de los tres poderes y de acciones concretas. Así que, fuerza, Ministro. Vale la pena el debate, vale la pena el cambio, ustedes lo tienen que probar a la gente, nosotros creemos en nuestra postura y creemos que esto, que ofrecemos también una cuestión superadora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Senadora. Señor Ministro. Gracias. Gracias.